Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal y mes a mes les traigo la review del capítulo número 29 de Shumatsu no Valkyrie Así es si quieren leerlo estará compartido en mi Facebook para que vayan a verlo con completas imágenes Ya que normalmente yo no pongo las imágenes como ya sabrán Pero este capítulo fue realmente épico y espectacular porque finalmente tenemos la conclusión la tan esperada batalla de Jack y Hércules Así es Jack vs Hércules al fin ha terminado y tenemos un resultado que a mi personalmente me encanta Aunque esperaba algo un poco más sangriento lo siento yo esperaba ver a Jack totalmente disfrutando su victoria destrozando a Hércules Pero bueno la verdad es que fue un poco más pareja la batalla de lo que esperé y un desenlace Pues digamos que de cierta forma correcto Entonces bueno vamos a analizar lo que fue este capítulo ya que como dije fue una gran conclusión y me encantó Y sin nada más por añadir comencemos de una vez Primero comenzamos con la aparición de una mujer la cual nos relata su perspectiva de Jack Diciendo que al no ser amado por nadie él nunca aprendió a amar Aquí el tímido niño lo entiendo Por eso Dios ese niño solo deseaba ser amado por alguien diciendo que el único objetivo de Jack era ser amado por alguien finalmente Y de hecho es lo que llegamos a haber cumplido en este capítulo Así es por eso dije que el desenlace fue un poco raro Yo esperaba ver a Jack más liberado Más en total descontrol pero no lo llegamos a ver así Y bueno el capítulo se titula Yo soy el ganador Mostrándonos una imagen de Hércules en todo su esplendor Lo cual nos podría dar la idea de que Hércules será el vencedor La verdad es que en gran parte de la batalla se nos da esta idea Pero yo siempre tuve mi fe en Jack y en sus trampas Ya que Hércules prácticamente en ningún momento pudo tomar la delantera o descifrar los planes de Jack Bueno después de que ambos declararan que estaban cerca de la batalla final Hércules le dice a Jack que le muestre de lo que es capaz Y si en verdad logrará teñir su aura de ese color que tanto esperaba ver Jack Algo que Jack está también totalmente decidido Aunque claramente se está desangrando por lo que vimos en capítulos anteriores Y Jack menciona que ellos deben hacer que esto tenga un gran final Y la verdad es que todos esperábamos esa situación Como tal confirman que todos sabían que el final estaba muy cerca Ya que ambos peleadores dentro de sus posibilidades estaban en su límite Debido a que Hércules había gastado ya la mayor parte de su poder Y estaba sacrificando prácticamente su vida Y Jack estaba desangrándose o estaba gravemente herido Y al tener capacidades simplemente humanas pues no podía dar más A lo que Hércules comienza la embestida hacia el ataque Pero por primera vez Jack toma una postura por completo diferente De hecho esta escena me fascinó Ya que vemos a Jack tomar un palo de la escuadra de la puerta Y un pedazo de puerta simulando su espada y su escudo Como sabemos gracias a la habilidad que tiene Jack Puede transformar cualquier cosa en un arma capaz de enfrentar a un dios Entonces estas eran las armas que iba a usar para pelear contra Hércules La situación aquí es que como dicen por primera vez Jack y Hércules iban a luchar de frente de poder a poder Claramente dándole la ventaja a Hércules en un combate de frente Debido a su cualidad de dios y a su enorme fuerza y técnica en batalla Pero Jack quería darle una batalla digna a Hércules en este momento Así que es por eso que lo embiste además de tratar de aprovechar las oportunidades que se le presentaran Vemos que la batalla continúa siendo al principio un poco pareja Ambos tiran golpes pero sin acertar ningún golpe letal Prácticamente todo el público se encontraba sin palabras Al no entender muy bien qué es lo que estaba esperando Jack Ya que como dije en ese terreno él tenía una completa desventaja Continuaba el feroz combate cuerpo a cuerpo Y poco a poco las armas de Jack se iban desvaneciendo Ya que sabemos que con el poder actual de Hércules Él podía destruir incluso las armas que Jack estaba creando Es por eso que la desventaja de Jack era abrumadora Además de mencionar que él apenas y podía mantenerse en pie Debido a lo herido que se encontraba Y es por eso que después de un poco de combate frente a frente Jack es quien recibe el primer golpe de lleno de parte de Hércules Siendo algo bestial para un ser humano De hecho no sé en términos de poder creo que con un golpe bien dado de Hércules Tendría que haber despedazado el cuerpo humano De acuerdo a lo que nos habían mostrado en la fuerza de Hércules Creo que este es un pequeño fallo Pero bueno sabemos que vamos a tratar de nivelar la situación Y probablemente también la fuerza de Hércules ya haya disminuido Ya que se encontraba en las últimas instancias Pero vemos que Jack es capaz de resistir este enorme impacto de parte de Hércules Y todos se sorprenden ya que Jack es capaz de levantarse una vez más Dándonos una pelea espectacular Vemos que Hércules se abalanza para continuar con la batalla Y tratar de acabar con Jack lo antes posible Ya que sabemos que su límite de vida se está acabando Ya que sabemos que está siendo consumido por la marca de Cerberus Su trabajo más poderoso por lo que se nos dijo Pero la batalla continúa y Jack trata de tomar espacio Tomar distancia y esquivar los golpes de Hércules Ares dice que es con el objetivo de que se le acabe el tiempo límite a Hércules Así puede ganar Pero Loki sabe que esto no es así Ya que también Jack está perdiendo mucha sangre Y también él tiene un tiempo límite Así que el plan de Jack debe ser otro La cuestión y algo que se me hizo muy interesante Es que el mismo Loki tenía complicación para saber Qué es lo que estaba planeando Jack Algo que me llamó muchísimo la atención Ya que a pesar de tener la idea de que sí Jack estaba planeando algo No tenía la seguridad de dónde estaba planeando atacar en ese momento Vemos que Jack se estaba enfocando simplemente en esquivar los poderosos golpes de Hércules Pero en el momento que Hércules genera una abertura después de lanzar un golpe Jack lanza un ataque con una de las lanzas Las cuales se le habían clavado en el estómago al momento de caer de un edificio Y con eso intentaba hacer el golpe sorpresa contra Hércules Pero solo le daña ligeramente la mejilla A lo que Hércules ve la oportunidad y le da otro puñetazo de lleno en la cara Como dije si la proporción de fuerza fuera correcta Literalmente Hércules debió haber despedazado la cabeza de Jack Pero bueno eso no ocurrió para darle cierta ventaja a Jack Después de este golpe todo parecía haber terminado Ya que sí un golpe de lleno en la cara para un ser humano de parte de un dios Es prácticamente una sentencia de muerte Pero esto aún no se había acabado Lo que estaba feliz después de haberse dado cuenta de todos los planes O las estrategias que habría creado Jack Pero dice que finalmente no le habían funcionado Y que Jack al final tuvo muy mala suerte Viendo a Jack en el suelo prácticamente inconsciente Y sin ninguna oportunidad de levantarse Todo el público empieza a recriminar a Jack Debido a que no logró su objetivo y a pesar de pelear por la humanidad No logró darles una victoria Esa victoria que tanto se necesitaba A lo que volvemos a ver a la chica La chica que se dio cuenta de los sentimientos de Jack Y era de las únicas que lo llegaron a conocer Y menciona nuevamente que ese chico hacía esas cosas Porque estaba completamente solo A lo que podemos ver a Jack cantando la canción del puente de Londres La verdad es que esta canción es un poco terrorífica La pondré nuevamente Así es Esta es la canción que se estaba escuchando por parte de Jack Y yo creo que en una animación esta canción debe ser espectacular Totalmente terrorífica y dando el efecto que se quiere lograr Para establecer lo que está haciendo Jack Ya cantando esta canción comienza a levantarse poco a poco Prácticamente destrozado o inconsciente Levantándose pues no sabemos ni por qué motivo Realmente la capacidad humana pues yo creo que su límite lo había rebasado hace algún tiempo Pero él se quería seguir avanzando Mencionan que Jack logra reunir todas sus fuerzas y se vuelve a levantar Dándole de lleno la luz de la luna y decidido totalmente a acabar con la batalla una vez más Dirigiéndose hacia el poderoso Hércules Todos se daban cuenta como Jack ni siquiera estaba consciente en ese momento Ya que iba dirigiéndose tal como un zombie Pero sabemos que Jack todavía tenía la determinación de acabar con Hércules Y hacerlo sentir el verdadero terror A lo que Hércules va nuevamente hacia su rival con una sonrisa Diciendo que sin duda Jack es verdaderamente fuerte Jack sigue caminando cantando la canción de Londres Y viendo un pequeño flashback de la ciudad Y viendo un pequeño flashback de su niñez Demostrándonos la alegría que pudo sentir en algún momento O que habría sentido Para pararse frente a frente con su enemigo Hércules Así es, ambos parados frente a frente decididos a terminar la batalla Nuevamente preparando sus ataques finales Para así concluir con esto Y vemos que aquel que acierta el golpe nuevamente es Hércules Así es, todo el capítulo estuvieron apaleando a Jack Este capítulo casi en su totalidad fue para Hércules Jack estuvo acertando todos los golpes Pero yo claramente sabía que Jack estaba planeando algo Eso de que fuera frente a frente se me hacía muy extraño Sin tener ninguna estrategia planeada Pero yo sabía y confiaba plenamente en Jack Después de verlo hacer el movimiento de la lanza que llevaba en la mano Sabía que iba a reaccionar de alguna otra forma Y podemos ver como al parecer Jack empieza a caer Todos creyendo que se ha acabado Vemos a Jack desplomándose Cayendo lentamente al suelo Y Hércules preparándose para darle simplemente el golpe final Diciendo que ya no sufrirá más Y que ahora debe morir A lo cual vemos que Jack solo estaba fingiendo su caída Poniendo su fuerza sobre su pie para agarrar impulso Y así lanzar su esperado golpe final Podemos ver como solo tiene sus guantes cubiertos de sangre Y es con eso que se dispone a realizar el ataque Saltando un gran chorro de sangre Y descubriendo la verdad Así es Que Jack había perforado el cuerpo de Hércules directamente Por lo que podemos ver también había perforado su corazón Y parte de pues todo su dorso Siendo una escena tremenda Y algunos nos preguntábamos Como era que Jack fue capaz de atravesar a un dios con sus propias manos Sin tener ningún arma A lo cual Jack revela su técnica Llamada querido dios Que es la que pondría fin a esta tan esperada batalla Y menciona que esa técnica es dedicada a Hércules Vemos que Hércules se da cuenta de lo que había sucedido Preguntándole a Jack si había sido su sangre Ya que Jack cubrió sus guantes con su propia sangre Y a la vez convirtió su propia sangre En un arma capaz de matar a Hércules Y fue gracias a eso que logró atravesar a Hércules Hércules totalmente feliz y sorprendido Por lo que había hecho Jack Le felicita debido a que tenía ese plan para el final Y le pregunta a Jack Si su corazón se ve diferente Después de estar tan cerca de la muerte Pero Jack al verlo Le menciona que no Que el color de Hércules jamás cambió Y no logró modificar su voluntad Confirmándonos que Hércules se mantendrá Con ese amor hacia la humanidad Y sin dudar ni un momento De su compromiso con la misma Para sentir un poco la decepción de Jack Y ya totalmente expuesto Para recibir cualquier golpe de Hércules Vemos que Hércules intentaba dar un golpe A lo cual a mi me sorprendería mucho Pero vemos que Hércules ya no lanza un golpe Sino más bien abraza a Jack Mencionando que amará a toda la humanidad Y vemos al mismo Jack mencionando Oh dios que caballero tan obstinado Comenzando a ver como va desapareciendo Poco a poco Hércules Haciéndose cenizas Y con una sonrisa en el rostro Como todos los cracks Como todos los grandes mueren Entonces la verdad es que esta muerte de Hércules Me gustó muchísimo Creo que es muy honorable Y menciona que ese es el fin de Hércules Y aunque haya perdido Al menos pudo mantener la idea de abrazarlo Y continuamos viendo como Hércules Va desapareciendo poco a poco Después del ataque final de Jack A lo cual Hércules se ve muy satisfecho Diciendo que fue una buena pelea Y disculpándose por Brunghill Por haber dudado de ella Y ha aceptado que la pelea fue única Y no está nada decepcionado Diciéndole que le deja en manos A la estúpida humanidad Y viendo como Hércules se sigue desvaneciendo Poco a poco Hasta el grado de hacerse polvo Y pidiendo que por favor Salve a la humanidad Mostrándonos la silueta de Hércules Y mostrándonos la reacción de todos Y cada uno de los presentes Muy tristes Yo creo que incluso los que apoyaban a Jack Están tristes por esa muerte Lo cual es algo extraño Y de hecho no sé por qué Los humanos apoyaban tanto a Hércules Si estaba peleando por los dioses Yo siempre apoya a Jack Debo reconocerlo Aunque fue una excelente muerte A mí me encantó Jack después de darse cuenta Que había alguien que realmente lo amaba Por sobre todas las cosas Como Hércules amaba a la humanidad Se preguntaba de qué color son ahora sus emociones Y bueno Con esta página Se da por terminada La batalla de Hércules vs Jack Con un tiempo de pelea de 26 minutos Y 57 segundos El ataque definitivo Es querido Dios O Dear God Y el ganador es Jack El Destripador Así es Esta es la conclusión de la batalla Creo que es lo que muchos esperábamos Como dije yo Esperaba un final un poco más despiadado Por parte de Jack Fue un final un poco más Al estilo Hércules Porque se va con una sonrisa en el rostro Y logra sus objetivos Pero bueno Tenemos una victoria más Para la humanidad Lo cual empareja las cosas Y nos deja intrigados Por cuál es la siguiente batalla Que se viene De hecho ya vi algunos spoilers Del siguiente peleador No recuerdo el nombre Pero creo que es el francotirador Que es lo que veremos en el próximo episodio O al menos eso es lo que espero Y bueno Pues esto sería todo Por el video de hoy Espero les haya gustado mucho No olviden dejar su like Y suscribirse si no lo están Para seguir viendo las reviews De Chumatsu no Valkyrie Y otros animes Y ahora sí Sin nada más por añadir Adiós